Hola chicos, ¿cómo estamos? Les saluda NinjaPojo y estamos aquí viendo este video del Project Scorpio o de las cosas que trae Microsoft entre sus mangas. ¿Qué está pasando? ¿Qué impacto va a tener esa nueva consola en el mundo del gaming? Y déjame decirte que yo, yo como pecero, pecerdo, atascado, fiel, estoy sorprendido, muy sorprendido. Muy bien chicos, antes que nada los invito a ver el link de G2A que está ahí abajo en la descripción para que compren sus juegos baratos. Pero vamos a ver esto de qué pasó con Microsoft. Microsoft desde que lanzó el Xbox One fue objeto de muchas críticas y afortunadamente parece ser que las críticas no llegaron a oídos sordos. Conforme van pasando los tiempos, los meses, años ya, ya años inclusive, han estado mejorando mucho su relación con el gamer en general de su comunidad. Pero también han estado proyectando una imagen más abierta allá afuera, sobre todo con nosotros, coqueteándonos directamente aquí a los PC Gamers. Pero ahora que traen entre las manos el Project Scorpio, la verdad es que considero que todas esas críticas, esos golpes y esa dura realidad que tuvieron que haber enfrentado en contra de Sony al tener la consola menos poderosa de esta generación, les ha pegado duro, pero no solo se pusieron a llorar, se pusieron a trabajar, cosa que es algo muy, muy refrescante para todos nosotros. ¿Con qué te digo que es esto de refrescar? Porque básicamente están presentando, o se acaba de develar una serie de renders por ahí y un poco de desempeño en Forza 6, que esta consola está dando cosas a 4K. ¿Es cierto esto que está pasando con el 4K en esta consola? Sí, sí está pasando y es completamente verdadero. No están mintiendo, lo están haciendo bien. Hay otras cosas que hay que tener en cuenta en base a mercadotecnia, resultados reales y qué expectativas tener, que es lo que yo quiero tratar aquí. Por ejemplo, una de las cosas más principales que te hacen pensar y ver es lo que te están mintiendo de los Teraflops. ¿Qué son los Teraflops? Bueno, son básicamente, para reducirlo muy, muy breve, es cálculos, digámoslo en cálculos por segundo. Entonces, entre mayor capacidad de Teraflops tengas, supuestamente, es más poderosa la tarjeta. Y digo supuestamente, porque hay pruebas, es lo bueno de aquí del mundo de PC, que se puede hacer pruebas de todo. Y vamos a estar en cuenta, por ejemplo, una 1080 que tiene 9 Teraflops, a comparación de una Fury X de AMD, que tiene, en este caso, 8.5 Teraflops, hay pruebas, hay videos, hay benchmarks, en las cuales estos 9 Teraflops en contra de 8.5, pues básicamente la destruye. O sea, no hay un punto de comparación justo entre estas dos tarjetas, a pesar de que el poder computacional está muy cercano. Lo que te quiero decir es que no siempre los Teraflops se traducen en un buen desempeño, ni tampoco es porque sea un poder en bruto. Ustedes recordarán que las tarjetas de AMD se usaban mucho en los primeros días de la moneda de la cryptocurrency, el mineo y todas esas cosas. Eran muy, muy buenas para hacer eso, era poder en bruto, pero en realidad el desempeño ya gaming no se traducía de manera igual. De inclusive una 10.70 con 6.5 Teraflops, le está ganando a esa misma Fury X en muchos juegos y en muchos Bench. A lo que voy es que no siempre es lo mismo, ¿sale? Entonces ya teniendo en cuenta ese punto de partida de que los Teraflops no necesariamente equivalen a un buen desempeño, pues hay que ser realistas. La verdad es que este desempeño más o menos estaría colocando el poder de procesamiento gráfico del Scorpio más o menos rondando ahí a la RX 480 o a la GTX 1060. Sí, es algo, bueno, la gente que no tiene conocimiento cree que es algo para sobrepasar una computadora, pero pues básicamente esas tarjetas son de gama media. O sea que siempre había gente que creía que el Scorpio venía a ser más fuerte que una PC de la actual generación. No, la verdad es que no. Por ejemplo, vamos a regresar a las opciones o a los specs que tienen. Seguimos con ocho núcleos, pero estos núcleos están a 2.3 GHz, está muy bien. También sus 40 unidades de cómputo están a 1172 MHz, que es cosa que deja por debajo a los 36 de la última versión de PlayStation. Y no necesariamente porque sean aproximadamente los mismos significa que son mejores. No, son mejores porque son, al menos son cuatro más, cuatro unidades más, pero también el clock, la velocidad del reloj es más elevada. Así que todo esto en conjunto ayuda a crear unas expectativas bastante, bastante buenas. Recordemos que en el Xbox One teníamos 1.3 Teraflops, que es básicamente un insulto a cualquier persona que quiera jugar bien en estos días. Porque lo que te digo, a pesar de que sea poco, no significa que se va a traducir en un buen desempeño gráfico contra los 6 de ahorita. Otra cosa muy, pero muy básica de este sistema y del por qué nos levanta las cejas así ahorita, más bien sería esta ceja, nos levanta las cejas aquí en el PC Gaming porque el GPU está directamente optimizado e integrado a DirectX 12. Así que no estamos hablando de lo que les decía yo aquí en PC de que los motores gráficos ahorita no nos están dando beneficios tangibles porque pues no son, son compatibles con DirectX 12, pero no son nativos de DirectX 12. En este caso la consola ya es nativa, ya es nativa de DirectX 12. Así que esto la pone en una ventaja bastante, bastante grande porque si reducen la cantidad de instrucciones que tiene que estar pendiente, la mayor parte del procesamiento de todo esto lo va a hacer la API. Está genial, está genial. Y otra cosa más genial aparte de esto es que se cambió la memoria de DDR3 a GDDR5, que nosotros sabemos que es estúpidamente rápida. También metieron, aumentaron la cantidad de memoria disponible para los programadores y para el sistema. Quedan 4 GB disponibles completamente para el sistema, perdón. Y los demás, los 8 restantes, los 8 GB están completamente disponibles para los juegos. A tal grado que nos están diciendo aquí en Microsoft que Microsoft si me estás viendo me interesa ver tu máquina aquí cuando llegue. Te lo estoy diciendo yo como gamer de PC, pero lo que estamos teniendo en cuenta o lo que la mejoría que están mencionando ellos, discutiendo ustedes, es que cualquier título que esté a 900p va a poder correr a 4K fácilmente. Esto lo hicieron mediante una especie de simulación en la cual se daban cuenta cuáles eran los cuellos de botella que daba el hardware y los simulaban ya en un territorio ya bien hecho y mediante el software y sus simulaciones pudieron prever qué iba a pasar aquí, qué es lo que los iba a estar retrasando. Así que al momento de estar convirtiendo todos los juegos y todo esto, la verdad es que no han tenido muchos problemas para hacerlo porque la simulación fue muy bien hecha y el port, porque ya es un port, a 4K lo están haciendo muy muy bien. Básicamente lo que están haciendo es exportarlo y mejorar los assets que son para 4K. En este caso serían texturas, algunas especies de manejo de anti-alias. Y en 4K tenemos una ventaja porque por la misma densidad de pixeles, de tener tanto pixel en una, hablando de unas pantallas como a nosotros, en computadora, por la misma densidad de pixeles ya no hay necesidad de utilizar anti-alias y el anti-alias ya te está representando, siempre representa más o menos un 30% de la inversión de tu proceso de la gráfica, básicamente. O sea, 30% de la gráfica va a estar invirtiéndose el poder en hacer nada más el maldito anti-alias. Así que en este caso, para 4K, pues obviamente tiene sentido desactivar todo el anti-alias y ese poder gráfico a utilizarlo con otra cosa. De hecho, en 4K lo que menos un factor secundario sería procesador, porque el primario es gráfica. Si tienes la gráfica y tienes un procesador más o menos, no importa, vas a levantar 4K. Así que ese tipo de cosas, pues no está nada mal, es por eso mismo que lo pueden hacer. Inclusive el mismo Forza 6 tiene efectos gráficos adaptativos. Si hay muchas cosas en pantalla, se reducen muchos efectos automáticamente y en tiempo real. Si la pantalla tiene menos información, por decirlo, estás en una recta solo, pues la calidad gráfica aumenta. Son efectos dinámicos que ya se estaban viendo en Titanfall 2, inclusive, y pues ha resultado ser bastante bien. Y la mayor ventaja que tiene esta consola, pues es que es un entorno cerrado. No tienes que estar preocupándote por todas las componentes que están integrando tu sistema. Que si la RAM es de determinada marca, que si el procesador tiene determinado enfriamiento, que si tu GPU es de tal, tal, tal. Todo está unificado y en este caso, pues es una ventaja muy grande para el Microsoft porque ya sabe qué esperar. De inclusive, ellos han aceptado y han abordado un problema muy particular que nosotros no lo hemos hecho en PC. Y esto es lo que más me interesó a mí. Ustedes saben que cada procesador es independiente. Cada procesador tiene un carácter diferente. No todos los procesadores, aunque sean overclockeables, overclockean igual. No tienes exactamente el mismo desempeño en dos procesadores. Son desempeños muy aproximados. Son la misma línea, pero el desempeño está en un índice de tolerancia, pues, que está ahí. Hay procesadores que overclockearán espectacularmente. Hay procesadores que aguantarán menos voltaje. Y bueno, todo tiene un índice de tolerancia cuando sale al consumidor. En este caso, Microsoft se dio cuenta de este tipo de problemas. Y lo que hizo, y aquí me sorprendió, es que cada motherboard de este sistema está pensada y ajustada individualmente para cada procesador. Si el procesador resulta que tolera un poquito más de voltaje, ajusta otras zonas para que no se descompensen otras. Y esto fue bastante inteligente. Digo, no se hace comúnmente en las motherboards, pero bueno, ya estás viendo que están pensando más allá. Así que, por lo mientras, considero yo que es una opción muy, muy buena, que lo están haciendo muy, muy bien. Y algo también muy interesante es que ustedes saben que en las primeras versiones de todas estas consolas siempre hay muy mal manejo del calor. Es una de las cosas que les hemos dicho en este canal, que es francamente terrible todo lo que hacen los ensambladores, Sony y Microsoft, por decirlo así, ya, en serio. Ya lo vieron con la Nintendo Switch, de que les dijimos que el calor iba a ser un problema, pero pollo está mal. Pero siempre el calor es un problema muy grave. Y aquí al menos, chéquense. Había gente que se sorprendía. Es que ese tipo de ventilador y de sistema es el que se usa en las tarjetas de alto desempeño. Wey, esas son las mismas que se utilizan en cualquier tarjeta de referencia y por eso mismo salen los modelos individuales de cada marca. Porque precisamente el ventilador hace el trabajo nada más, pues no es para nada espectacular. No se dengan en engañar por eso. Pero es la primera vez que yo veo que una compañía de este estilo se preocupa en serio por dar un enfriamiento adecuado. Digo, tiene un vapor chamber, la porquería de procesador que nunca lo hubiera imaginado ver que lo iba a ver en una consola. Una cámara de vapor y obviamente un ventilador en forma de soplador que, pues como les digo, no es el mejor, pero hace bien el trabajo. Inclusive considero que lo va a ser muchísimo mejor que el ventilador de base que tenía el Xbox One. Si no es que más espectacular. Pero eso está muy, muy, muy bien. Así que considero yo que esta consola va a satisfacer una necesidad, a mi punto de ver, no tan justificable del 4K. Ahora, el 4K es la cereza del pastel de la Master Race de los pecerdos, de nosotros, porque si tu equipo corre a 4K significa que, pues que la tienes grande, ¿no? La inversión que le has hecho a tu computadora. Pero realmente, ya cuando te empiezas a ver este tipo de cosas y sobre todo por los géneros, voy a hablar por los de FPS más que nada. Pero yo prefiero tener una cantidad elevada de cuadros por segundo y un monitor de alta tasa de refrescamiento en 1080p a un monitor 4K que me va a estar corriendo a 60 cuadros o menos. Para mí no vale la pena esa inversión y considero que el 4K sigue siendo una especie de estrategia para seguir vendiendo televisiones y todas esas cosas. Y aquí es donde viene el mayor problema que se va a enfrentar esta consola. El mayor problema que se va a enfrentar la consola es la falta de compromiso de su propia comunidad por investigar. Ahora, no les estoy diciendo, no los estoy insultando, pero a muchas personas que les gustan las consolas lo que menos quieren es investigar de las cosas. Y aquí hay un problema con las televisiones. La mayoría de las fabricantes de televisiones, a pesar de que te esté dando, después de pagar un precio exorbitante por una de esas televisiones, de que te esté dando la resolución a 4K, no te están diciendo el tiempo de respuesta ni nada por el estilo. ¿Qué te estoy diciendo? Que tú lo has de haber notado en todas tus consolas. Y sobre todo si tú eres usuario de una televisión grande, de alta calidad, de alto desempeño, tú te habrás dado cuenta que cuando presionas un botón, tu personaje hay veces que no reacciona como tú lo estás esperando. Que reacciona tiempo después de que tú has presionado el botón. Eso se llama Input Lag. Y en el caso de los monitores de nosotros de PC, ese problema ya no existe, salvo que nosotros usemos una opción que se llama V-Sync. Que básicamente también, utilizando V-Sync ahorita, ya es muy poco notable. Ya es básicamente erradicado. Pero esto no es nada a comparación del horror que ustedes están viviendo con esos fabricantes de televisiones. Que a ustedes no les están diciendo en ningún lado cuál es el tiempo de respuesta que hay. Esto lo está haciendo gente independiente, una base de datos, tomando en cuenta estas revisiones. Y más o menos hay unas marcas por ahí que lo están haciendo bien. Y en modelos específicos, no nada más marcas. Es por eso mismo que ustedes van a tener un problema muy grande si no van a estar queriendo investigar cuáles son las televisiones que les da menos Input Lag. Y otra cosa, si ya te quieres tomar tu juego en serio y quieres aprovechar todo esto, bueno, la verdad es que va a pasar lo que te dice cualquier persona. Comprate un monitor de computadora. Muchos monitores de computadora actuales son amigables con las consolas. Todos tienen conectores HDMI. Y básicamente estás teniendo un Input Lag de nada, cero, inexistente. Así que si tú te quieres tomar en serio tu gaming, vas a tener que hacer una inversión a un monitor. Y un monitor por lo regular, muchos de ustedes le hacen el feo porque son pequeños. Pero bueno, son otras cosas que tienen que ver. De ahí en fuera, otra cosa que va a haber problema es la misma mentalidad de la comunidad de consolas. Porque no están, les está costando mucho trabajo adaptarse al hecho de que estos cambios en hardware, estas evoluciones más cortas entre generación y generación de consolas, es lo que va a estar pasando. Esto ya es permanente, ya no van a existir las consolas que duren muchísimos años como duró el PlayStation 3 y el Xbox 360. Ya no van a existir absolutamente para nada. Yo pronostico que a lo mejor cada año y medio, cada dos años estaría saliendo una nueva consola. Y bueno, esto es lo malo de estar teniendo en cuenta ese tipo de artículos de lujo. De hecho, la tendencia se va a volver muy al estilo smartphone o notebook, laptops. En el smartphone, ustedes no veo a nadie que esté llorando porque salen nuevos modelos con mejores capacidades técnicas que hacen mejor el trabajo que los modelos anteriores de hace unos años. En las laptops, cada año y medio, cada año hay nuevas versiones. Y bueno, es parte de la evolución de la tecnología. Es con lo que hemos lidiado toda la vida aquí en PC. Y no necesariamente es malo, simplemente estás haciendo una inversión en tu entretenimiento, si es que tú la puedes hacer. Porque como te digo, tristemente todo esto, ya sea PC, ya sea consolas, son artículos de lujo. Pero esta es la mentalidad que están yéndose. Si quieren, hacemos un video al respecto. Pero, en general, ¿qué opino de esto? Ya que me extendí bastante. Considero que es la primera consola que me ha sorprendido ya en muchos años. Ya, o sea, al menos les podría decir que al menos 12, 15 años, que me ha sorprendido esta consola. Es la única consola que parece que tiene coherencia en lo que está haciendo, en lo que está produciendo, en lo que está prometiendo, porque justamente han estado prometiendo muchas cosas y las han estado cumpliendo. Considero que si hay gente que quiere decir, hey, yo tengo 4K, yo juego a 4K. O el que quiere decir, yo juego, que quiero jugar a 4K, ¿cómo le hago? Y no tienes una PC. Si lo único que te interesa es irte a 4K, considero que no va a ser una mala opción el tener esta consola. Así que, bueno, ya será cosa del tiempo, de lo que pase, al menos en papel. Y los poco que ha estado soltando Microsoft, es bastante bueno. Que sigo peleado con Microsoft, que sigan teniendo que pagar por estar en línea. Y condeno mucho que no les den oportunidad de estar utilizando otros métodos de entrada, otros accesorios de entrada. Teclado, ratón. Es algo que me desespera mucho de estas consolas. Pero en general, miren, le estoy dando dos pulgares arriba. Van por buen camino. Y hay que aceptarlo, hay que ser maduros para aceptar este tipo de cosas. Así que, chicos, yo no sé. No sé qué piense aquí la comunidad que ve Tortilla Squad. Me gustaría mucho saber sus opiniones. Me gustaría saber qué es lo que opinan. Y si este punto de vista les ha ayudado a ustedes a intentar comprender un poquito más de estos avances tecnológicos que realmente lo está haciendo muy bien Microsoft. No te pido partner, Microsoft. Para nada. Quita el pinche online. Se despide de ustedes Ninja Pollo. Estoy sorprendido. Estoy sorprendido. Bye, bye.